Mis lecturas diarias El proyecto Mis lecturas diarias incorpora una amplia variedad de libros al aprendizaje de estudiantes entre segundo básico y cuarto medio de colegios municipales y particulares subvencionados de todo Chile. Se trata de antologías de texto que abren mundos, muestran conocimientos novedosos, plantean preguntas a quienes recorren sus páginas, potencian los planes educativos, incorporan al entorno de los estudiantes múltiples experiencias de lectura. Este proyecto fomenta la lectura diaria en la sala de clases, integra la lectura al desarrollo de los programas escolares y entrega buenos recursos para que los docentes dinamicen y enriquezcan sus clases día a día. Además, este proyecto motiva a profesores a incorporar un texto de calidad en la planificación de cada jornada. El desafío consiste en llevar la lectura a todos los sectores de aprendizaje. Mis lecturas diarias busca que el ejercicio de leer, individual o colectivamente, sea parte de la metodología de trabajo constante en la sala de clases, en la biblioteca CRA o en las casas de los estudiantes de todos los cursos. Queremos formar una comunidad lectora. El proyecto ofrece una enorme cantidad de libros de los más variados temas. Si los dividimos en dos grandes grupos, podemos distinguir entre textos literarios e informativos. Los docentes reciben una oportunidad única al contar en la misma sala de clases con material para incorporar diariamente la lectura de un texto de calidad. La participación de los establecimientos en la selección de las antologías fue muy importante para garantizar la diversidad, calidad y pertinencia de los textos, permitiendo que estuvieran de acuerdo a los intereses y habilidades de los estudiantes. En estos libros, hay contenidos para estudiantes con diversos tipos de habilidades e intereses. En las antologías se incluyen cuentos, teatro, cómic, poesía y relatos de este mundo y del otro, biografías, experimentos, deportes, recetas, curiosidades, hechos históricos, entre muchos otros tipos de texto. Profesor, profesora, además de revisar y conocer las antologías, es posible buscar ideas en las guías de sugerencias pedagógicas preparadas para cada ciclo. En ellas, encontrarás distintas formas de usar las lecturas y consideraciones para preparar la lectura y trabajar con lo leído. Ya sabes, mis lecturas diarias ya están en tu colegio. Que la lectura sea parte de tu clase. Estudiante, ahora la lectura está en tu sala todos los días. Estudiante, ahora la lectura está en tu sala todos los días.